Hay una teoría en la ciencia que dice que nosotros somos lo que hacen de nosotros en la familia o en el entorno social. Y en este caso, pues sí, hay cosas que heredamos por la familia y hay cosas que nos hacemos de ellas por los círculos de amistad que tenemos. De hecho, las artes cada vez pesan más en este mundo globalizado, que requiere más sensibilidad, más creatividad, pero también le pesa más a los gobiernos porque cada vez es más caro a la vida y las escuelas de arte son muy caras porque dedican clases individuales de los maestros. Antes sí era muy importante que el artista se desplazara a otras partes del mundo porque la comunicación no estaba tan desarrollada como ahora. Trasladarte a una ciudad, a un país como España, donde la guitarra es la que domina, era muy interesante porque no era tanto la calidad de los maestros, sino la calidad de la competencia. Yo creo que lo interesante del ser humano es que lo que haces lo puedes trasladar a otras actividades. Por ejemplo, cuando terminé mi doctorado, me pusieron a una conferencia en Japón y allá me dicen, ¿por qué un concertista deja en las salas de concierto y se dedica a la investigación científica? Y dije, bueno, hay varias causas también, varios elementos que me pido hacerlo porque entre broma y en serio le contesté, le dije, bueno, tú has visto cómo ensaya una filarmónica, una sinfónica, cuando todo el mundo está tocando y uno desafina, todo el mundo se da cuenta y todo el mundo se apura para que ese músico que se afinó tome el tempo, afine para que el resultado final sea lo que estamos todos buscando y esperando. Sin embargo, en la política y en la sociedad desafina uno, otro, otro, otro y parece que no pasa nada, o sea, nadie corrige a nadie y el resultado pues lo estamos ahorita viendo. Realmente son cosas muy difíciles de poder digerir. Si un músico no trabaja lo necesario, va a quedar mal arriba y todo el mundo se da cuenta. Entonces, en otras profesiones sí se puede disfrazar, sí se puede nadar de muertito. Acá no. Bueno, yo dejé de tocar ya hace bastantito tiempo. Primero, cuando aquella enfermedad que te encontró los ojos, vine y propuse lo de la escuela y la administración es no tan celosa como la guitarra, pero como la guitarra sí es celosa, al momento de dedicarle mucho tiempo a la dirección de la escuela, te empieza a hacer el feo y te empieza a abandonar y te empieza a dejar. Pero se fueron dando las cosas. En el momento que se van enlazando los sí, 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 sí y no los no, pues se hace realidad esto. Y realmente no lo tomo como una obra mía, sino que quizá haya sido el facilitador o colector o ensamblador de muchos esfuerzos, pero claro que se da mucho placer, da mucho gusto, mucha satisfacción y sobre todo que ahí mismo dentro de la familia musical todavía hay mucho respeto y mucha comunicación y mucho cariño entre alumnos, exalumnos, maestros. Híjole, para mí la Escuela Superior de Música significa como una hija. Cuando yo estaba como director, una hija con problemas. Ahorita que ya soy jubilado, pues es como ahora que soy abuelo. Nada más disfruto, veo sus logros y ya no sufro por sus problemas. Entonces yo creo que a la distancia esta relación que tengo con la escuela y mis sentimientos están muy ligados. Pero así como dicen que no se puede uno morir sin escribir un libro y sembrar un árbol, ojalá que cada quien haga una escuela de arte, porque sería muy padre y cambié mucho todo su entorno de la ciudad.